Bueno, y qué mejor entonces que ahora ver la evolución de los motores Honda, que este año estarán en Red Bull Racing, luego de haber pasado por McLaren, y donde también en la IndyCar les va tan bien. Veamos la evolución de los motores de Honda en las carreras de autos. Honda en las carreras de autos Honda en las carreras de autos